En Yurimagua la fatalidad se hizo presente cuando una joven natural del lugar decidió pasar un lindo fin de semana a orillas del río Guayaga, acompañada de algunos familiares y amigos. Nadie podía presagiar el desenlace de este paseo que terminó con la pérdida de la vida de la joven. La usisa respondería el nombre de Stephanie Angulo Masifuen, de 18 años de edad, al parecer madre de familia, por lo que dejaría a un menor de edad en la orfandad. Al final de esta nota su cuerpo aún no había sido encontrado, familiares y autoridades hacen denodados esfuerzos para ubicarla y luego brindarle cristiana sepultura.